bienvenida mi gente este es su canal mi gente dentro o fuera del país como siempre sean bienvenidos hoy de un tema tan interesante como se puede internacionalizar y cómo ha llegado una gran marca a este nuestro fútbol así que deja tu like tu comentario se parte de esta familia suscribiéndote es gratis y comenzamos ya sabes mi gente que antes de comenzar quiero recomendarte la mejor aplicación a nivel mundial para saber noticias resultados el calendario y ahora que se viene el mundial tener todo en la palma de tu mano si con el link que está en la descripción puedes descargar totalmente gratis one football como ya dije la mejor aplicación para saber todo al instante y en el momento si quieres saber más que los demás que esperas bueno mi gente para comenzar hablando del tema mi gente saben que los vídeos de la tarde de la pizarra gt son rápidos porque son noticias que no pueden esperar hasta mañana así que mi gente hablaremos de cómo que él me llegó a comunicaciones y si hoy mi gente se hizo oficial que que él me la marca española que ha patrocinado equipos como real madrid málaga radio vallecano hasta la selección olímpica de españa en su momento pues está representando hoy al cuadro de comunicaciones mi gente en la pantalla podrán ver ustedes las imágenes en los vídeos de cuán bonitos son estos uniformes yo como siempre digo no soy rojo pero tampoco soy crema la verdad el único equipo al que le voy es a la selección pero si me alegra que pasen estas cosas en nuestro fútbol independientemente de la gente que sea roja o sea crema yo quiero que la gente deje su comentario y diga qué es lo que piensa de estas cosas en su momento lo hizo antigua municipal también está con una marca que realmente es muy buena y ahora comunicaciones está con una marca mundialmente reconocida que hace las cosas muy bien como digo no cualquiera llega a representar al real madrid al conjunto del málaga al radio vallecano entre otros equipos como la selección olímpica de españa en su momento como lo digo y realmente es importante como lo digo en la pantalla podrán ver las imágenes y es que esto es importante para el crecimiento de un fútbol que todavía está en desarrollo como es el guatemalteco por el hecho de que tan simple como una marca puede llevar tu imagen a otras partes del mundo y si esto mi gente ayuda que por lo menos el conjunto de comunicaciones pueda tener más facilidad de que la gente lo conozca en otros países como puede ser su gira en eeuu cuántas veces no nosotros en este canal hemos hablado de que un clásico en eeuu rojos contra cremas sería excelente pues este tipo de marcas este tipo de nombres ayuda que un club crezca y crezca de verdad así que desde mi punto de vista es lo mejor que le ha podido pasar al fútbol nacional como lo vuelvo a repetir no soy rojo tampoco crema pero si me alegra que un equipo nacional crezca como por ejemplo lo que pasó entre mercedes benz y el cuadro de antigua que alegre porque es fútbol que crece y es fútbol de nosotros así que desde mi punto de vista es de lo mejor que podía pasar claramente mi gente siempre y cuando sepamos y reconozcamos que todo tiene su límite por ejemplo cuando se hizo la asociación de van trab y el real madrid yo desde un inicio del vídeo dije no van a ver jugadores guatemaltecos en el real madrid porque no falta quien salga a vender humo y diga eso así que mi gente no precisamente la marca va a ayudar a que hagan más jugadores en el extranjero ni que se haga un partido contra el rayo vallecano contra el málaga contra cualquier selección no realmente no pero claramente si va a ayudar a que el cuadro de comunicaciones en indumentaria sea más formal crezca y su nombre pueda hacerse internacional así que mi gente esta es la opinión del día de hoy y mi conclusión son siempre positivas para este tipo de cosas que como digo ayudan al desarrollo del fútbol así que mi gente qué es lo que piensas tú déjamelo en los comentarios si estás aquí gracias por llegar hasta esta parte del vídeo mi gente bendiciones para ti tu familia los que te rodean y como siempre digo mi gente nos vemos hasta la próxima